¡Vamos para arriba! Ahí tenemos a Jaira y su amigo Steven. Viene a observar a Salvador versus Bolivia. ¿Quién va a andar? ¡A Salvador! En Estados Unidos, viaje, viaje seguro con Happy Tour. ¿Quién va a Salvador a ganar este match? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bravo! Señoras y señores, con el respeto que se merece, escucharemos el himno nacional de El Salvador. Saludemos la patria orgullosa del río suyo, podemos llamar y volveremos. Saludemos la patria orgullosa del río suyo, podemos llamar. Y volveremos la vida en el monstruo, sin descansar su piel consagrar. ¡Consagrar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basura! 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 ¡Gracias! 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 ¡Olivia! 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 Y una vez más gracias al árbitro Jesús López Castellanos que hoy le dicen adiós al cromo, adiós Gracias Héctor ¡Yeah! ¡Noii! Gracias por ver el video. ¡Arriba el tigre! ¡Arriba el tigre! ¡Arriba el tigre! ¡Arriba el tigre! ¡Eh, balones gratis! ¡Son gratis, dice! No, tengo que ir a traer mi bolsa. Por ahí está. ¡Arriba el tigre! ¡Gracias!